David Ortiz negó que sostuviera relación amorosa con pareja de César el abusador. Esta sería una de las supuestas razones que podría tener el narcotraficante para atentar contra la vida de Ortiz, pero sin embargo, este lo niega todo. Así es, el espelotero dominicano de grandes ligas David Ortiz negó rotundamente que sostuviera una relación amorosa con la esposa o novia de César Emilio Peralta, alias César el abusador, una de las supuestas razones que podría tener el narcotraficante para atentar contra la vida de Ortiz. Estas declaraciones las ofreció Ortiz al periódico de Boston Globe, quien presentó los datos de la investigación privada que mandó a realizar el pelotero. Aunque si ven los comentarios de mi video anterior, se darán cuenta que muchos opinan que todo fue por líos de faldas. El periódico también hizo alusión a una copia de un cheque bancario que apareció en internet sugiriendo que Ortiz pagó 84 mil 500 dólares para comprarle una lesus nueva a una mujer el día antes de que le dispararan. Esta mujer que estás viendo en pantalla, Martínez García, supuestamente fue la causa del atentado contra David Ortiz, ya que supuestamente César el abusador estaba relacionada sentimentalmente con la modelo, lo que lo llevó, dominado por la ira y los celos, a dar la orden para que mataran al Big Papi. Algunos medios intentaron relacionar a la mujer con Peralta, pero Ortiz dijo, a través de su encargado de prensa que los informes no tenían base alguna y que el cheque era falso, destacó el periódico El Globe. Lo que sí reveló Joe Berlín, el jefe de prensa de Ortiz, es que el pelotero sí le dio dinero a una vieja amiga, pero que no era suficiente para comprar una lesus nueva. Berlín dijo que Ortiz y la mujer visitaban ocasionalmente un club que era propiedad de Peralta, pero ella negó tener ningún tipo de relación con el narcotraficante. Aún así, los investigadores contratados por el pelotero dijeron que Peralta podría haberse enojado simplemente porque otras mujeres de su círculo parecían haberse encariñado con Ortiz. Aunque no hubiese una aventura, el solo hecho de que una de las mujeres de Peralta se sintiera atraída por David o coquetease con él podía ser visto como una afrenta por Peralta, dijo Prado, uno de los investigadores al Boston Globe. Hay que decir que todas las pruebas apuntan a que Jan Alain Rodríguez intentó proteger a César el abusador y lo desvinculó del caso David Ortiz, porque supuestamente si el narcotraficante caía, muchos del PLD también iban a caer. Ahora te dejo con un breve video de cuando un periodista norteamericano casi le tumba la versión de Jan Alain y la Policía Nacional de que todo se trató de una confusión. señor procurador, por favor, si el objetivo no fue matar a David Ortiz, ¿por qué en los documentos judiciales que salieron el mismo lunes, los documentos de ustedes dicen que en la noche del incidente los sospechosos se dieron seguimiento a David Ortiz? ¿Dónde usted vio eso? Esos están los documentos que salieron acerca del caso de Hueso. ¿Eso usted lo vio en un periodo? No, tengo los documentos. ¿Los documentos hacen referencia de seguimiento al objetivo? No, a David Ortiz. Lo tengo acá. Nuestros documentos preparados por nosotros o por el Ministerio Público señalan al objetivo. Lo puedo citar si usted quiera. Pero allá está contestado. Nuestros documentos señalan eso. Bien.